Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Un mensaje de la Santísima Virgen María. A ella le saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mensaje de Nuestra Señora Transmitido a la hermana Gisela Cardia entre Dignano Romano Italia el 5 de noviembre del 2022. Queridos hijos, gracias por estar aquí en oración y por responder a mi llamado en sus corazones. Amados hijos, las heridas serán tantas como los pecados del mundo. Habrá terremotos e inundaciones y aún no entiendes las advertencias del cielo. Hijos míos, no se cansen de abastecerse, porque les digo una vez más que el hambre vendrá de repente. Hijos, los tiempos de prueba serán pesados, pero ustedes oren y eleven su espíritu. Oren por la iglesia. Amados hijos, tengan confianza, porque el nuevo tiempo no está muy lejano. Será un tiempo de amor, de paz, donde no habrá dolor, sino sólo alegría. Y finalmente, trabajarán sólo para el bien. Ahora les dejo con mi bendición maternal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Santísima Madre en muchos de sus mensajes nos pide que renovemos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Por eso, hermanos, renovemos nuestra consagración. Consagración al Inmaculado Corazón de María. De San Luis Grignón de Monfort Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a todas sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle fiel de ahora en adelante. En presencia de la Corte Celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que te pertenece, según sea de tu agrado. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro desde este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, y ya que soy tuyo, oh Madre de bondad, protégeme y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén. 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 Gracias.